Hola, bienvenidos a la serie de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina UNAM, Salud en Serie, que tiene como objetivo difundir información accesible y confiable para el público en general. En esta ocasión vamos a hablar sobre la epilepsia, la cual es un trastorno cerebral grave más común a nivel mundial. No distingue edad, raza, clase social, límite geográfico. Sabemos que según la OMS, el 50 millones de personas en el mundo viven con epilepsia y muchos de los familiares y personas con epilepsia han sufrido y han sido víctimas de estigmatización. Acompáñenos. Bienvenidos al programa de Salud en Serie. En esta ocasión tenemos el tema de epilepsia. Nos acompaña el doctor Manuel del Río, aquí en el estudio, y nos acompañará la doctora Elma Paredes, vía Zoom, desde Canadá. A continuación vamos a ver un sondeo de qué es lo que piensa la gente sobre epilepsia. ¿Sabe usted qué es la epilepsia? Realmente desconozco. Medianamente. Recuerdo que son problemas neurológicos que es que el cerebro no controla adecuadamente o llegan impulsos eléctricos al cerebro que no controla adecuadamente. Y eso causa movimientos involuntarios o pérdida del conocimiento. La causa no sé si sea congénita, no sé si sea una enfermedad que se adquiera con el tiempo, no sé. Eso sí no sabría decirle. Pues no, o sea, solamente sé que es cuando puede ser un colapso del cerebro y entonces pasan convulsiones tal vez del cuerpo y se pierde conciencia, digo, es lo único que sé. Creo que le dan como ataques o algo así, ¿no? No estoy muy bien enterado, pero sí. ¿Y es cuando no puedes controlar tu cuerpo porque tienes movimientos nerviosos? ¿Conoce usted a alguien con epilepsia? Sí, tengo una tía abuela de la rama materna que sufre epilepsia. Ah, no, a nadie. No, no conozco a nadie así con epilepsia. Bueno, que yo sepa, ¿no? Bueno, así directamente no, no, no. Sí, una de mis primas tiene epilepsia. ¿A qué cree que se deba la epilepsia? Bueno, en el caso de mi familiar es porque hubo una mala praxis quirúrgica en una intervención de pequeña y a partir de ello fue que empezó a sufrir ataques epilépticos. Yo creo que también tiene que ver con lesiones directas o puede ver también con alguna enfermedad congénita, pudiera ser. No sé. Bueno, no lo sé, pero han de ser fallos neuronales, ¿no? A veces es que suceden. No es como tal, depende de una persona o de sus hábitos, sino más bien es como del cerebro. A una falla del organismo, pero bien en el lugar exacto que afecte, no lo tengo, no tengo conocimiento. Bueno, pues no sé exactamente, pero en su caso de ella era porque desde chiquita nació con un... o sea, como que le faltó respiración al nacer y algo así detonó que tuviera epilepsia y también síndrome de Down. ¿Qué haría si ve a una persona convulsionando? Lo único es como cuidar su vía aérea y, por ejemplo, lo que pues pierde uno control de todo, o sea, de músculos, de interés, etc. Entonces, la lengua es uno de los músculos más fuertes. Entonces, sí tendría como que cuidar la lengua para que tenga una vía permeable, acostarlo en el piso y que pueda respirar bien y no se ahogue con su propia lengua. Primero, que no se lesione más de lo que pueda lesionarse, es decir, si ya se cayó, al menos acomodarlo de costado para que no se pueda broncoaspirar o no se pueda incluso, pues, tener más complicaciones y dejar lo que pase la convulsión o el ataque epiléptico. Lo básico que sé es más bien poner alguna cosa en su cabeza para que no se pegue y, pues, nada, esperar, llamar a un médico. Me imagino que trataría de como abrirle la boca, ¿no?, para prevenir que como que se traiga su propia lengua, algo de eso, lo que he visto así a veces. Por la tele he visto que, pues, no se le ponen algo para que no se muerda la lengua y, pues, sería llamar a alguien, ¿no?, o sea, una ambulancia o algo así. Dicen que cuando es de epilepsia, creo que se muerde la lengua, entonces hay que tratar de que no se muerda la lengua ni se meten las manos o dedos a la boca porque puedes tener traumatismo, ¿no?, alguna cosa así. Doctora Elma, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos con esta sesión, con este programa de epilepsia. Carlos, ¿qué es la epilepsia? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, la epilepsia se define como la propensidad o la capacidad que tiene una persona de tener o padecer crisis epilépticas. Entonces, una crisis epiléptica es la actividad anormal eléctrica que puede producir el cerebro y secundariamente también se define la epilepsia como todos aquellos problemas psicológicos, psiquiátricos, sociales y culturales que llevan la epilepsia. Y bueno, en general, para hacer el diagnóstico de epilepsia necesitamos al menos dos crisis, o sea, dos eventos o ataques epilépticos separados por 24 horas, aunque una persona tenga, ya que nosotros sepamos desde la primera consulta que esta persona tiene epilepsia, que hagamos diagnóstico con una crisis que nos parezca, que pertenezca como a un club de crisis que se llaman síndromes epilépticos. ¿Qué tan frecuente es la epilepsia? O sea, ¿en nuestro medio, en México y en el mundo es algo muy frecuente? Sí, bueno, en México y en los países latinoamericanos que desafortunadamente son de bajo ingreso, la epilepsia es mucho más prevalente y con mucho mayor incidencia. La epilepsia es 80% más prevalente en pacientes latinoamericanos, desafortunadamente, y de bajo ingreso en comparación con Norteamérica y con Europa. A nivel mundial existe un cálculo que se hizo en el 2016 por la OMS, en donde dijeron que 50 millones de personas en el mundo padecen epilepsia. En México, un cálculo realizado por el programa prioritario de epilepsia, que es una organización muy grande de epilepsia, ellos estimaron que eran cerca de 2 millones de personas. Entonces, es un problema de salud pública y más en los países de bajo desarrollo como el nuestro. Entonces, nos puede decir, ¿cuáles son las causas de epilepsia? ¿Qué puede generar la epilepsia? Una de las razones más frecuentes que esto ocurra es que los pacientes, bueno, desde pequeños, desde el nacimiento, pueden tener algún insulto. Y esto es por, primero, mal cuidado prenatal de las madres, no la exposición al cuidado prenatal. Y el segundo es trabajo de parto, mucho trabajo de parto en casa, partos con partera o trabajo prolongado de parto. Y que esto lleva, esto significa que, bueno, el bebé o el niño le falta oxígeno o tiene algún sangrado en su cabecita o en su cerebro que le puede causar epilepsia. Esta es una causa muy frecuente de epilepsia en la niñez. Y, bueno, en el grupo edad que más se presenta la epilepsia es en menores de un año justo por esto. Y después de eso, a medida que van creciendo las personas, pueden tener una infección en su cerebro que puede ocasionarles la epilepsia, que son muy prevalentes, muy frecuentes en nuestros países como el cisticerco, las infecciones por tuberculosis, infecciones en general son mucho más frecuentes y también es mucho más frecuente porque estas personas no tienen acceso temprano al tratamiento. Entonces, esta epilepsia se va complicando o la causa de la epilepsia no se trata y entonces el cerebro se queda como con esa cicatriz y da la epilepsia. Exactamente. Entonces, para resumir lo que dice la doctora, pues es muy importante. Cualquier persona en general pudiera presentar una crisis. Y la epilepsia, pues como bien lo dijimos, por ejemplo, enfermedades genéticas o por ejemplo, en los niños, condiciones que no son adecuadas al nacimiento, como falta de oxigenación, etcétera. Y por ejemplo, en adultos, lo que comentabas, enfermedad vascular cerebral, refiriéndose a infartos cerebrales, sangrados en el cerebro, infecciones, neurocisticercosis, como lo comentabas, que es esta infección muy común, sobre todo en países no desarrollados, y, bueno, cualquier golpe en la cabeza, ¿no? También en personas más adultas, por ejemplo, algunos tipos de demencia, ¿no? Incluso, por ejemplo, Alzheimer. ¿En qué grupo de edad, si pudiéramos como dividirlo, qué sería más frecuente en niños, en adultos? Eso me preguntan mucho también en la consulta y es algo como importante. Muchas gracias, sí. Muy buena pregunta. La mayoría, como mencionaba, el 70% de los pacientes de la población general son niños y de esos niños, o sea, de la población general con epilepsia, estamos hablando, y de esos niños, el 80% de ellos están menos de un año de vida cuando inicia la epilepsia, ¿no? Y entonces, este es el grupo de edad más frecuente, justo por lo que comentábamos. Después de esto, le dicen como bimodal, que tiene como dos ciclos. El más alto es en este año y después baja como a una meseta. En esta meseta están desde los tres aproximadamente hasta los 85 años. Y después de eso, es la otra meseta que a los 85 años es 10 veces más probable que secundario a una lesión cerebral haya epilepsia. Entonces, una lesión cerebral, tanto como una embolia, un sangrado cerebral, un golpe, un tumor, estas son causas muy frecuentes ya del adulto mayor. Sí, pero estas tasas, estos reportes es importante que sepamos que van cambiando, sobre todo porque ya se están identificando de forma más temprana las epilepsias. Entonces, ya es mucho más frecuente la epilepsia en la edad media, digamos, en la edad 30, 50, porque se va identificando la epilepsia de forma más temprana que en la adultez. Entonces, esto puede ir cambiando con el tiempo. Bueno, vamos a mandar algunas preguntas que nos están haciendo el público con la doctora Viridiana y la doctora Hanna. Adelante. Muchas gracias, doctora. En el público tenemos una pregunta de María que nos dice, mi hijo tuvo una caída a los tres años y se golpeó la cabeza, después convulsionó. Me dijeron que no necesitaba tratamiento, ahora tiene 10 años. ¿Tiene riesgo de tener una nueva crisis? La siguiente pregunta por parte de Fabián, ¿una crisis febril puede ocasionar epilepsia? Y finalmente, Rubén nos pregunta, ¿las personas con epilepsia pueden tener alucinaciones? Muchas gracias, doctora Viridiana y doctora Hanna. Regresamos con la doctora Elma para que nos respondan las preguntas. Adelante. Sí, bueno, sí que hay una asociación en general. Si nos preguntan si su bebé o tiene alguna crisis con fiebre, sí que hay una asociación. Es mucho más frecuente que este bebé tenga crisis epilépticas en un futuro a un bebé que no haya tenido las crisis. Pero las crisis que más se relacionan con desarrollo de epilepsia a través de los años son las crisis febriles prolongadas o malignas, que son las crisis que duran mayor de una hora y que son de difícil control, que a pesar del tratamiento, estas crisis no mejoran. Entonces, estos niños tienden a hacer más lesiones. Y a lo que estamos hablando, las lesiones se hace como una cicatriz en el cerebro, en una parte que da mucha epilepsia, que se llama lóbulo temporal. Entonces, esa cicatriz, digamos, que se va dejando como una marca ahí y esa cicatriz se va haciendo más chiquita hasta que ya de grandes ya tienen epilepsia, pues siempre, ¿no? Y otra pregunta que también nos hicieron aquí es, por ejemplo, bueno, como nos explicaste, hay muchas causas, ¿no? Dependiendo de la edad, dependiendo de, pues sí, de la edad sobre todo de la población. Pero, por ejemplo, en alguien que se golpeó, nos preguntan aquí que tú tienes un niño que se golpeó, tuvo un trauma cráneo encefálico a los tres años, tuvo una crisis epiléptica, pero nada más fue única, no le dejaron tratamiento y nos preguntan si tiene riesgo, ahorita tiene 10 años el niño, si tiene riesgo de presentar una crisis nuevamente o de tener epilepsia por este golpe y esta crisis que tuvo o no. Bueno, esa es una muy buena pregunta y ahí tendríamos que hacer más, habría que indagar un poco más con qué fue lo que pasó. O sea, si la crisis, si el golpe de cabeza, entiendo que el golpe, si primero se golpeó la cabeza y después tuvo la crisis, ¿no? Entonces hay que ver si en ese momento lo llevaron al hospital, si se hizo un electroencefalograma, que es cuando ponen como stickers en la cabeza y esos stickers registran la actividad del cerebro y nosotros lo vemos y vemos si hay alguna propensidad para tener epilepsia. Entonces hay que ver si se hizo eso y un estudio de imagen, una tomografía. Este estudio de imagen nos va a saber si nos va a ayudar si hay algún sangradito por el golpe. Entonces esto nos puede ayudar para saber si el niño tiene más propensidad a tener epilepsia. Pero por sí solo, ese golpe, si todo esto es normal y el paciente nada más se cayó y después tuvo el golpe, esto se llama epilepsia sintomática aguda, que significa que un paciente tuvo una crisis después de golpearse la cabeza o otra cosa que no fue nada más su cerebro que de repente empezó a hacer epilepsia. Entonces seguramente fue por el golpe. Si fueron los 24 horas y estos estudios fueron normales, pues si hay que vigilarlo y ciertamente si vuelve a tener otra crisis, pues hay que tratarlo, investigar qué fue lo que pasó. Pero si no, pues siempre hay que tener las medidas de cuidado. Siempre hay que recordar, por ejemplo, en ese niño que en los primeros tres meses es cuando va a haber una segunda crisis. Entonces hay que cuidar estos primeros tres meses y también mientras estemos en esa vigilancia, pues no dejar que se meta a la alberca solo, no dejar que ande jugando, así trepándose en las paredes como los niños hacen, así como que esté un poco tranquilo. Y bueno, básicamente que siempre esté acompañado en caso de que esto vuelva a pasar para que no haya ningún accidente, ¿no? Y cualquier indicio de que el niño empiece a actuar raro y llevarlo al hospital pensando en otra crisis. Contécelos. Sí, creo que quedó muy claro sobre todo este tiempo, ¿no? Y lo que comentaste, es súper importante de vigilarlo, pues estos tres meses que es como el tiempo en donde pudiera volverse a presentar. Acuérdense, bueno, que cualquier insulto o, bueno, en el cerebro, ¿no? Potencialmente, pues, nos puede ocasionar una crisis, ¿no? Finalmente, bueno, la pregunta acerca de las alucinaciones. Ciertamente, esa es una muy buena pregunta, ciertamente las alucinaciones sí se pueden presentar en epilepsia. Básicamente, cualquier función que ustedes sepan que son del cerebro, se puede manifestar con epilepsia. Entonces, todo lo que nuestro cuerpo hace puede ser una crisis epiléptica porque el cerebro se encarga de todo, ¿no? Entonces, las alucinaciones son muy particulares. Tenemos que saber algunos detalles de las alucinaciones, pero estas cuestiones no se preocupen ustedes. Su médico debe de saber cuáles son las características de las alucinaciones. Por lo general, las alucinaciones cuando son más visuales tienden a ser más epilepsia. Cuando son alucinaciones de los oídos, o sea, que escuchamos alguna voz, algún sonido, generalmente, si las alucinaciones de un solo lado, esto va a coincidir un poco más con epilepsia que si las alucinaciones son de los dos lados. Y lo más importante es la duración. Siempre tiene que ser muy cortita, ¿no? Si es una alucinación muy larga y el paciente no tiene algún otro síntoma asociado, ya tenemos que dudar que sea epilepsia o no. Pero ciertamente sí puede ser una parte de una crisis epiléptica. Doctora Elma, pues de forma ya para resumir un poquito para los que nos están viendo, ¿qué nos puedes decir en general de lo que estamos hablando o de decir una forma digamos puntual de las causas de epilepsia y como para conclusiones ¿qué nos puedes decir? Claro, claro. Bueno, la epilepsia es primero es un problema de salud pública, entonces tenemos que tratarlo como tal. Cuando hay sospecha de que alguien tenga epilepsia, primero tenemos que asegurarnos que sí sea epilepsia. Una sola crisis epiléptica no cataloga a alguien con epilepsia por lo que comentábamos y también para prevenir la epilepsia para asegurarnos de que nuestro hijo o nuestro hermanito quien sea parte de nuestra familia no vaya a tener epilepsia pues primero el cuidado prenatal de la mamá o sea que siempre vaya con el ginecólogo cada mes que se tome sus vitaminas que se cuide bien de infecciones y ya después no dejar de ir al médico con periodicidad para que se puedan digamos detectar estas enfermedades a tiempo las enfermedades que pueden causar epilepsia como tuberculosis que son prevenibles porque ya cuando esto pasa a través de los años ya es más difícil evitar estas cosas ya es más difícil ya pues ya que podemos hacer con una persona que tiene 65 años y que tiene hipertensión y que bueno tuvo una hemorragia en su cerebro y le dio epilepsia pues ahí no hay mucho que podamos hacer pero antes si hay varias opciones que podemos hacer para prevenirla y una vez que y el final mensaje que siempre yo creo que la doctora Breda está muy de acuerdo conmigo en esto es si les damos el diagnóstico de epilepsia esto no es el fin del mundo cerca del no sé más del 60% de los pacientes responde con una sola medicación si se la toma bien entonces y puede seguir con sus actividades normales este y tener una vida plena como cualquiera de nosotros queremos ¿no? pero el chiste es este pues seguir las recomendaciones que les damos y y si lo hacen pues va a salir todo bien ¿no? entonces sí eso sería todo exacto completamente de acuerdo este sobre todo pues pueden vivir una vida normal ¿no? con un buen apego al tratamiento y y pues todo esto bueno pues doctora muchísimas gracias por esta sesión por esta en este programa de epilepsia y por las respuestas hacemos mucho pues tu tiempo y pues bueno vamos a dejar aquí algunos datos de la doctora y algunos datos donde pueden este checar en las redes sociales acerca de más información muy bien muchas gracias saludos gracias continuando con el programa salud en serie de epilepsia acabamos de tener una plática con la doctora Elma Paredes vía Zoom a continuación tenemos al doctor Manuel del Río aquí en el estudio hola doctor Manuel doctora Breda es un honor estar aquí muchas gracias por la invitación muchas gracias por acompañarnos vamos a en relación a lo que vimos de estos sondeos cuéntenos un poquito qué son las crisis epilépticas cómo se clasifican y cuántos tipos existen claro que sí pues mira las crisis epilépticas son realmente las manifestaciones físicas de descargas en el cerebro el cerebro todo el tiempo está descargando es una especie de fuente eléctrica de generador eléctrico pero pues en condiciones normales el cerebro descarga de forma sincronizada y pareja en toda la corteza cerebral una crisis epiléptica es una manifestación de estas descargas pero de forma anómala y de forma hipersincrónica en algún pedacito del cerebro o en áreas o redes más grandes de todo el cerebro y al generar estas descargas de forma asincrónica lo que sucede son diferentes manifestaciones físicas la crisis que más comúnmente conocemos y que todo mundo tiene en la mente es la crisis convulsiva el paciente tiene movimientos involuntarios pierde la conciencia los ojos se van hacia arriba o hacia uno de los dos lados aprieta muy fuerte la quijada y tiene movimientos incontrolables entonces eso es lo que es en realidad una crisis epiléptica sin embargo hay muchos otros tipos de crisis epilépticas que no necesariamente tienen que ver con convulsiones lo interrumpo tantito voy a explicarles nada más a lo que se refiere el doctor de sincrónico significa que es al mismo tiempo en ambos lados del hemisferio cerebral del cerebro entonces se sincroniza se hace todo al mismo tiempo la actividad epiléptica o eléctrica perdón doctor correcto entonces como decía hay diferentes tipos de crisis epilépticas no todas son convulsivas las que conocemos son convulsivas porque son las más aparatosas las más dramáticas y pues es la que la gente realmente ubica en la calle o en donde sea que se presenten y las sabe reconocer de inmediato sin embargo hay otros muchos tipos de crisis epilépticas nos basamos en una clasificación de 2017 que es la más reciente de la liga internacional contra la epilepsia que es una asociación que norma digamos todo lo que tiene que ver con epilepsia en el mundo y en esa clasificación de las crisis de epilepsia se refieren a tres tipos principales de crisis las crisis de inicio focal esto quiere decir que inicia la descarga de la que hablábamos en uno de los hemisferios solamente uno de los lados del cerebro en un área chiquita y de ahí puede o no esparcirse al resto del cerebro esas son las crisis focales habla de las crisis generalizadas en las que son mucho más aparatosas y en general se originan casi de forma simultánea en los dos lados del cerebro al mismo tiempo y generalmente vienen con pérdida de la conciencia en muchos casos convulsiones y finalmente las crisis que no tenemos manera de saber en el momento si son de uno o de otro de estos dos tipos que menciono son las crisis de inicio desconocido a veces cuando un paciente tiene una crisis epiléptica la persona que lo ve la persona que ve la crisis pues llega a media crisis y entonces no tiene manera de saber si empezó en un pedacito del cerebro con manifestaciones muy sutiles o fue de golpe en ambos lados del cerebro y ya esas son a las que les llamamos crisis de inicio desconocido esta clasificación es basada en donde empiezan las descargas hipersincrónicas en el cerebro y nos da una idea de hacia dónde tenemos que orientar el diagnóstico y el tratamiento después que hacemos el análisis de las crisis pero en realidad hablando de forma más general las crisis tienen un montón de diferentes tipos de manifestaciones exactamente más o menos por ejemplo qué tipo de manifestaciones o qué tipo de síntomas podrían tener los pacientes que tengan una crisis epiléptica si son muy variadas y dependen es interesante porque dependen del sitio en el cerebro en el que se originan obviamente en el cerebro tenemos áreas de control para todas las funciones corporales y si las neuronas que están fallando que están hipersincronizando que están descargando tienen sitio en lugares por ejemplo que controlan la audición la manifestación de las crisis va a hacer que el paciente pueda llegar a tener algún tipo de alucinación auditiva por ejemplo en algunos casos describían algunos pacientes que escuchan música o sonidos no complejos sonidos simples si la crisis se inicia en las partes posteriores del cerebro por ejemplo que controlan la visión el paciente puede ser que lo primero que tenga como manifestación sean alucinaciones visuales que vea foquitos que vea destellos luminosos y ya después si se propaga a las otras áreas del cerebro que tenga convulsiones pero a lo que voy es que son muy 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 variadas no sé si viste por ejemplo esta última película de Joaquín Phoenix de la del Joker la del Guasón que tenía unos episodios muy cortitos en los que se carcajeaba como sin razón aparente esas muy probablemente se traten de crisis epilépticas que se inician en ciertas áreas cerebrales que tienen que ver con las emociones con la risa o en algunos otros casos con el llanto cuando tenemos manifestaciones así cortitas que inician y paran de forma muy abrupta como en esta película lo más seguro es que nos estemos enfrentando o que estemos observando las manifestaciones de una crisis epiléptica muy interesante se le conoce como crisis gelástica ese tipo de crisis de risa y como bien menciona dependiendo pues prácticamente del sitio donde afecta todo lo que controla el cerebro y si hay una afección ahí pues nos puede dar manifestaciones de esto he escuchado mucho en mi consulta por ejemplo mis pacientes preguntan mucho cuando tienen una crisis epiléptica una crisis convulsiva ¿puede llegar a matar neuronas durante la crisis? ¿se mueren las neuronas? ¿se va muriendo parte del cerebro? es lo que me preguntan claro la respuesta real es que no tenemos una manera de medirlo estrictamente hablando se cree que las crisis que son pequeñas que son leves que no dan una convulsión muy fuerte o incluso si el paciente llega a tener una o dos crisis convulsivas en periodos largos de tiempo de forma general no matan neuronas pero hay pacientes que tienen epilepsias muy severas y que tienen muchas crisis en un solo día crisis convulsivas u otro tipo de pacientes que su cerebro entra en un estado de descarga permanente como si tuvieran una crisis epiléptica permanente que se llama estado epiléptico en ese tipo de pacientes si sabemos que llega a haber pérdida neuronal muerte neuronal pero solamente en los casos muy severos con muchas crisis o que entran en estos estados epilépticos de forma general las crisis entre comillas chiquitas leves menos aparatosas no matan neuronas exacto pues bueno a continuación vamos a irnos a una pausa y posteriormente vamos a ver un testimonio de unos pacientes con epilepsia acompáñenos descarga de unos pacientes de unos pacientes en el que nos vemos en el que nos vemos en el que nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! De niño primero presenté crisis de ausencias entre los 7 y 8 años de edad y posteriormente en la adolescencia, a los 15 años, tuve mi primera crisis convulsiva tónico-clónica y el diagnóstico que me dieron fue de epilepsia mioclónica juvenil. Principalmente me diagnosticaron epilepsia generalizada de James a los 12 años, pero después con otro diagnóstico y con más estudios me dieron mi diagnóstico final que es epilepsia generalizada tónico-clónica. Durante la niñez solamente eran episodios breves, duraban 10 segundos, 15 aproximadamente, y posteriormente a los 15 años ya fueron crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas, con pérdida del estado de alerta de manera súbita, también caídas, sin presentar aura ni relajación de síntomas. Como tal no tuve síntomas que yo notara, llegó como con el tema hormonal de la menstruación, de ahí nunca hubo como algún indicio de algún síntoma. Principalmente la falta de apego al tratamiento, eso es indiscutible, el insomnio que generalmente se presentó posteriormente, y en la licenciatura por los tiempos de estudio, bueno pues la falta de sueño y el estrés que generaba desencadenado en las crisis convulsivas. En algún momento no hubo como algún detonante más, sin embargo, empecé a ver cuando me empezaban a quitar el medicamento, entonces el medicamento no me apoyaba mucho la verdad, si lo dejaba de consumir empezaba a tener crisis, posteriormente de dos o tres meses que lo dejaba de consumir tenía alguna crisis epiléptica. Los médicos por los cuales me han tratado, la única recomendación de limitación que me pusieron fue que cuando fuera a nadar, lo hiciera acompañado de alguien, el resto de mis actividades las podía hacer normal y hasta la fecha han sido así. No he sentido ninguna limitación, realmente lo que me indican no hacer, no era como que yo lo hiciera, realmente era como nunca me sentí restringida de algo y mi vida para mí es normal, no la veo como que ha cambiado, creo que ha sido desarrollada conforme he crecido bien y también como un apoyo de la epilepsia para mí lo tomo en cuenta yo así. Estamos aquí en el programa de salud en serie con el tema de epilepsia con el doctor Manuel del Río, acabamos de ver unos testimonios de unos pacientes con epilepsia, y con respecto a esto doctor, nos puede resumir de forma general para las personas, ¿cuáles serían los desencadenantes de una crisis epiléptica? Sí, los principales desencadenantes son mala higiene de vida, eso lo dividimos por ejemplo en ayunos prolongados o malos hábitos dietéticos, que aquí me gustaría hacer la aclaración, es como muy común pensar que la carne de puerco es mala o puede desencadenar crisis epilépticas, esto no es correcto, las personas que tienen epilepsia pueden consumir cualquier tipo de alimentos, hay algunos casos, pero es muy raro, en las que algún tipo específico de alimentos para una persona específica les desencadena crisis y en esos casos obviamente se tiene que evitar, y tener precaución únicamente al consumir estimulantes, por ejemplo café o bebidas energéticas, si se toma a una persona con epilepsia una taza de café al día no pasa nada, pero si se quiere acabar la cafetera completa ahí sí hay un poquito de riesgo, también en cuanto a este tema de la alimentación, mantenerse adecuadamente hidratado a lo largo del día, nos va a ayudar a que no se desencadenen crisis y evitar en todo momento el consumo de alcohol, ese sí, el alcohol, aunque sean cantidades pequeñas, puede desencadenar crisis en una persona que ya los padece, evitar las drogas recreativas y todas las drogas de consumo, porque esas sí pueden desencadenar crisis, y generar buenos hábitos de sueño, que las personas en general duerman bien la mayor parte del tiempo, sus ocho horas en la noche, y que si van a tener algún desvelo programado, alguna fiesta familiar, cosas así, que procuren dormir ocho horas después de haberse desvelado. Eso de forma muy general nos va a ayudar a mantener buena higiene de vida y a disminuir el riesgo de desencadenar crisis. Adicionalmente, en pacientes que ya tienen diagnóstico de epilepsia, la toma adecuada a tiempo y en las dosis indicadas de sus fármacos anticrisis, es lo que nos va a hacer la diferencia entre desencadenar crisis o descontrolarse de sus crisis y estar en adecuado control. Exactamente, doctor. Algunos de mis pacientes también me han comentado, por ejemplo, que cuando tienen a una situación emocional muy grande, un estrés o alguna pelea con alguno de los familiares, en ocasiones pueden presentar crisis. ¿Qué opina de eso? Claro, es un fenómeno muy interesante, incómodo para muchos de los pacientes, pero sí, la epilepsia y las crisis epilépticas se originan en la corteza cerebral, y finalmente es el área del cerebro o las áreas del cerebro que tienen que ver con el procesamiento de información. Entonces, cualquier estrés, ya sea positivo o negativo, tiene la capacidad de desencadenar crisis. Ahora, esto no quiere decir que se vaya a encerrar la persona en su casa para nada y a no vivir, ¿no? Exacto. Simplemente lo que significa es que no se genere a sí mismo o a sí misma estrés agregado. O sea, si tiene que ir a trabajar, que trabaje, y pues el estrés del trabajo, o si tiene noticias gratas en su casa, pues que las disfrute y todo, pero que no ande haciendo cosas que le generen estrés agregado. Un ejemplo que es relativamente reciente es el consumo de contenido en redes sociales y medios. Muy importante. Si yo no tengo por qué estar enterándome de las noticias de otra parte del mundo, en las que hay hambruna, en las que hay guerra, y no van a incidir y no van a afectar en lo que estoy haciendo el día a día, para qué me pongo a ver eso en las redes, ¿no? O videos de violencia, cosas así, que no son necesarios para mi quehacer diario. Y ahí sí que le estoy agregando estrés adicional a esa persona que lo está consumiendo. Y eso puede hacer que, aparte del estrés diario, ya sea demasiado y sí se desencadene una crisis. Sobre todo en la pandemia, ¿no? Que también estuvimos mucho tiempo encerrado, con mucho acceso a las noticias. Sí, claro. Muy bien. Vamos ahorita a ver un poquito de qué hacer en una crisis epiléptica. Me han preguntado mucho y hay muchas dudas acerca de los pasos que hay que hacer. Vamos a irnos a un video, una dramatización que hemos hecho de los pasos que hacer. Y ahorita regresamos. Acompáñenos. 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 La crisis epiléptica A cualquier persona nos puede pasar de presenciar una crisis Y es muy importante saber qué hacer Permanezca con la persona hasta que esté alerta y segura Aleja a las personas que estén alrededor y mantenga la calma Es importante quitar cualquier objeto que lo pueda lesionar Es importante ver si tiene alguna identificación médica Posteriormente hay que colocar a la persona de lado Es decir, en la posición lateral de seguridad Hay que colocarle un objeto suave para que no se golpee debajo de su cabeza durante la crisis Recuerden aflojar la ropa que está alrededor del cuello para mantener la vía aérea Y recuerden nunca colocarle ningún objeto en su boca Posteriormente hay que registrar el tiempo de la crisis Normalmente una crisis dura un par de minutos Sin embargo, si esta crisis dura más de cinco minutos Es importante llevarlo al servicio de urgencias Regresamos aquí al programa de salud en serie En el tema de epilepsia con el doctor Manuel de Río Acabamos de ver una dramatización de qué hacer en una crisis epiléptica Doctor Manuel, ¿nos puede contar o nos puede decir al público Qué es lo que debemos de hacer cuando un paciente está teniendo una crisis epiléptica Y qué no hacer? Claro que sí Pues lo más importante es mantener la calma La enorme mayoría de las crisis epilépticas van a ser autolimitadas Y se van a acabar solitas Entonces, una vez que vemos a una persona que está teniendo una crisis Lo más importante es ver que se encuentre en seguridad Es decir, si hay objetos, estamos en la casa Hay objetos que le pueden caer encima Quitarlo de ese espacio o asegurar los objetos Si lo encontramos en alguna vía pública, por ejemplo Le pasa a media calle, jalarlo a la banqueta para ponerlo en seguridad Lo que sigue es colocar a la persona que está teniendo la crisis de su lado derecho Si no lo podemos poner del lado derecho, puede ser del lado izquierdo Pero el chiste es colocarlo de lado Y acá hay uno de los mitos más grandes cuando estamos ante una crisis epiléptica Que es meter cosas a la boca está contraindicado totalmente No hay que meter objetos a la boca del paciente Incluso si empieza a salir un poquito de sangre porque se llega a morder la lengua No hay que meter ningún objeto a la boca del paciente porque lo podemos lastimar Ahora, si estamos con una persona que ya tiene diagnóstico de epilepsia Lo más probable es que tenga en su persona en placas, en brazaletes o en identificaciones Su padecimiento y los medicamentos que toma Al igual que algún contacto de emergencia Entonces, si lo tiene hay que buscarlo y ponernos en contacto con esa persona Que aparece en esa identificación De no encontrar cualquiera de estas cosas También es importante llamar al 911 para que vengan servicios médicos a asistirnos Y finalmente es no luchar contra lo que está haciendo el paciente Es decir, si está contraído, dejarlo que se contraiga Si está estirado, si está temblando No oponer resistencia a los movimientos que está haciendo el paciente Porque lo podemos lastimar Las crisis, la enorme mayoría, dura menos de un minuto Tenemos que acompañar a la persona mientras tiene su crisis Y cuando termina la crisis Se va a despertar muy confundido, muy confundida Desorientado, sin saber en dónde está, sin saber qué pasó Ahí la persona que está acompañando Lo tiene que reorientar Tiene que decirle que todo está bien Tiene que mantenerlo tranquilo Para que no salga corriendo en su desorientación Informarle que acaba de tener una crisis Y acompañarlo en lo que se recupera En lo que está mejor Doctor, entonces, ¿cuándo sería el momento de llevar a un paciente al servicio de urgencias? ¿O nos puede decir cuáles serían los datos de alarma en una crisis epiléptica? Claro que sí El más importante es que la crisis no se limite Es decir, que dure mucho más allá de un minuto Generalmente el punto de corte es cinco minutos Pero ver realmente a una persona convulsionar durante cinco minutos Es una cosa tremenda Entonces, quien sea que esté con la persona Se va a dar cuenta de que es demasiado tiempo el que está teniendo la convulsión Ahí, en ese caso, lo que hay que hacer es llevar a esa persona De inmediato a un servicio de urgencias Al más cercano que nos quede En el sitio donde estemos Ese es uno de los datos de alarma más importantes La segunda, digamos, situación en la que tenemos que llevar a un paciente a urgencias Es si después de tener una crisis y que termina esa crisis Está todavía en el periodo en el que está todo confundido, todo desorientado Y vuelve a tener una crisis Si tiene varias crisis seguidas sin recuperarse También tenemos que correr al servicio de urgencias que tengamos más cercano Y la última sería Si en caso de que ya haya terminado la crisis Y tengamos al paciente desorientado, confundido O que no despierte en un lapso más allá de 30 minutos, 45 minutos Sigue confundido, no ha despertado También, aunque haya sido una sola crisis Hay que llevarlo al servicio de urgencias más cercano Porque podemos estar ante situaciones delicadas Muy bien Y nada más para agregar, doctor También, por ejemplo, en las personas que tienen una crisis en el agua Están en la alberca o algo así Pues esto es algo muy grave Porque pueden embroncoaspirar, etcétera O, por ejemplo, en las embarazadas También este es un dato de alarma que hubieran que llevar al paciente a urgencias Y, bueno, en cualquier paciente que tenga su primer crisis epiléptica Hay que llevar a un servicio de urgencias Así es Muy bien, doctor Vamos a irnos a algunas preguntas que nos han hecho en redes sociales Algunas personas, por favor, con la doctora Viridiana y la doctora Jana Adelante Muchas gracias, doctores Tenemos preguntas del público en nuestras redes sociales para ustedes La primera es Raúl, de 20 años Hola, soy estudiante de Ingeniería de la UNAM Hace poco a mi hermanito lo diagnosticaron con epilepsia ¿Qué puedo hacer para evitar las crisis? Pamela nos dice Yo soy una CEO de una empresa privada y tengo diagnóstico de epilepsia Durante 10 años mis crisis han estado controladas, pero con la pandemia volvieron ¿Qué puedo hacer? Nuestra última pregunta Hola, soy Mariana, tengo 17 años A mi amiga de la secundaria cuando habla conmigo se me queda viendo y deja de hablar Después de unos segundos regresa ¿Podría ser epilepsia? Les recordamos que pueden mandarnos sus dudas o preguntas a nuestras redes sociales en mirador.cuayed.unam.mx O ver la repetición del programa en el canal de YouTube Mirador Universitario de la Facultad de Medicina Muchas gracias por las preguntas Doctor, ¿qué opina de las preguntas? ¿Nos puede responder? Claro que sí Bueno, en el primer caso El caso de Raúl Que pregunta, ¿qué puede hacer para evitar que vengan estas crisis epilépticas? Realmente la epilepsia es una enfermedad que es un poquito como todas las demás enfermedades crónicas En el sentido de que las medidas generales de higiene de vida son lo que más van a ayudar a que no se desencadenen crisis En personas que ya tienen diagnóstico de epilepsia Es decir, comer a tus horas, no tener ayunos demasiado prolongados Dormir bien todas las noches, no excederte en cuanto a desvelos Y en general, también, por ejemplo, ahorita que estamos en épocas de verano Mantenerte bien hidratado ayuda a prevenir que se desencadenen las crisis Ojo, no estoy hablando de que estas cosas, estas medidas que estoy mencionando Son la causa de las epilepsias, porque no lo son Simplemente son factores que pueden llegar a desequilibrarse en el cuerpo de una persona que ya tiene epilepsia Y que, a pesar de estar bien controlado muchos años o mucho tiempo Pueda tener una recaída, pueda tener una nueva crisis Siempre lo comparo un poquito como los pacientes diabéticos Que hay muchos en México y todos tenemos como este concepto relativamente fresco Un paciente diabético puede estar con su azúcar bien controlada muchos años Pero si un día decide comerse un pastel completo de chocolate Ese día la glucosa se le va a ir al cielo Un paciente con epilepsia es similar Puede estar muy bien controlado tomando adecuadamente sus medicamentos Y un día que se desveló tres o cuatro días porque estaba en exámenes finales Estuvo en ayuno prolongado porque no pudo llegar a comer a su casa Y llegó el calor en verano y estaba muy deshidratado Ese paciente está en alto riesgo de tener como desencadenante estos factores para una nueva crisis Entonces realmente evitando tener una mala higiene de vida es como mejor lo puedes hacer En personas con epilepsia también es súper importante que no dejen por ningún motivo De tomar sus fármacos anticrisis en todo momento Esa es la principal causa de descontrol ya en personas diagnosticadas con epilepsia Que pueden hacer que se desencadene una crisis Y agregar que por ejemplo el alcohol que es muy común en México Puede llegar a desencadenar crisis El consumo de alcohol incluso cuando no es en exceso Incluso una cerveza, una copa de alcohol, una copa de vino Puede ser el desencadenante para crisis epilépticas Y bueno de las drogas de abuso también evitarlas en todo momento La otra pregunta de la pandemia Que una paciente estaba controlada y en la pandemia se descontroló Sí, también en ese sentido es un poquito extender en lo que estábamos platicando Cualquier fuente externa de estrés físico o estrés psicológico Puede generar que se desencadenen crisis ¿A qué me refiero con estrés físico? Si a mí de repente me da una gripa o me da COVID O me da una infección urinaria O me da infecciones en cualquier otro lado de mi cuerpo Eso pone a nuestro cuerpo bajo un nivel adicional de estrés Porque tiene que hacer lo mismo que hace todos los días Y aparte luchar contra la infección Entonces esa energía que el cuerpo ocupa para luchar contra la infección Es esa energía que no está utilizando para mantener al cerebro controlado Y que no tenga crisis Entonces realmente entra dentro de esta misma línea de la higiene de vida En el sentido de que si tenemos algo infeccioso Algo que no nos gusta Tenemos un poquito de tos, un poquito de gripa, fiebre, ardor al orinar Lo que tenemos que hacer es acudir de forma inmediata al médico Para que nos diagnostique qué está pasando Y nos trate Y de esa forma prevenir al máximo La oportunidad de que se desencadene una crisis En ese sentido Y la última pregunta sobre esta persona que está en la secundaria Y está hablando y de repente deja de hablar y regresa ¿Qué opina usted? ¿Es una crisis? ¿Es nada más que está con déficit? ¿Tiene déficit de atención? ¿Qué creería usted? Es una pregunta súper interesante Y relativamente común Esta persona podría tener epilepsia Podríamos estar ante un tipo de crisis muy particular Que se llaman crisis de ausencias Que se presentan en niños O en adolescentes Justo en esa edad de secundaria Con desconexiones muy breves Así como las está describiendo la persona que pregunta En las que se desconecta la persona Y unos cuantos segundos 10, 20 segundos máximo Y de repente regresa y retoma la conversación como si nada No podríamos decir nada más con esa descripción Si sí tiene o no tiene epilepsia Pero lo que sí necesita esa persona Es acudir al médico lo antes posible Para que se le estudie Y sepamos si esas desconexiones que están viendo Se tratan de una epilepsia o no Pues bueno doctor Estamos ya concluyendo este programa De manera de conclusión ¿Qué nos podría decir al público Sobre lo que hemos platicado el día de hoy? Pues a manera de conclusión Realmente agradecer la invitación Y agradecer el esfuerzo que se está haciendo Para llevar esta información al público en general Realmente la epilepsia Las epilepsias son una enfermedad Y un grupo de enfermedades muy 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 común en la población Del que se sabe poco Del que está todavía muy mitificada Del que está todavía como rodeada de un halo de misterio Y de desinformación Entonces pues nada más es eso Que las personas que vean esta cápsula Transmitan esta información Para que más y más personas sepan Cómo reaccionar ante una crisis Y todos aprendamos cada vez más de esta enfermedad Y pues finalmente aterrizar Que siempre acudir a atenderse Con un médico especialista en neurología En epilepsia Es nuestra mejor oportunidad Para que las cosas se estudien bien Y se hagan bien desde un principio Nuevamente felicitar a todos los involucrados Con estas cápsulas Son un esfuerzo maravilloso Para llevar esta información al público en general No, muchas gracias a usted doctor Por tenerlo aquí De verdad es un honor para nosotros Y gracias por su tiempo Vamos a dejar aquí los datos Del doctor Manuel del Río Y en las redes sociales Pueden continuar haciéndonos preguntas Y vamos a poner algunas páginas Van a ver a continuación Donde pueden consultar Acerca de epilepsia O algunas dudas que tengan frecuente Muchas gracias doctor Gracias a usted doctora Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!